Campaña presidencial de Petro contra las cuerdas. CNE tendría que decidir un pliego de cargos. Los magistrados del Consejo Nacional Electoral buscan probar si la campaña superó los topes establecidos por la ley. La sala plena del Consejo Nacional Electoral tendría que decidir un pliego de cargos contra la campaña del entonces candidato presidencial Gustavo Petro por el presunto ingreso regular de recursos. Los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz tienen dos caminos, abrir oficialmente la investigación o, por el contrario, archivar el proceso. Según conoció Semana, la opción que más suena es que los togados elijan el pliego de cargos, pues habría suficientes pruebas para determinar que hoy el mandatario superó los topes electorales en su campaña. Desde el 23 de enero, en un auto, el CNE le pidió a la Aerocivil que entregue un reporte de los vuelos y anulación de facturas de la compañía Sadi del avión de matrícula HK 5328, en el que al parecer se transportó el entonces candidato presidencial de algunos aspirantes al Congreso por el Pacto Histórico. Los magistrados pretenden tener claridad sobre las razones que tuvo esa empresa aérea sobre la anulación de seis de las nueve facturas electrónicas que se expidieron con motivo de los viajes que se contrataron en la campaña presidencial del entonces candidato Gustavo Petro Urrego. El CNE no descarta que esas presuntes inconsistencias en la facturación podrían llevar a que se haya tenido una posible manipulación del pago del servicio. Hasta ahora en la candidatura de Gustavo Petro le faltan 164 millones de pesos para cumplir el tope de financiación que establece la ley. Sin embargo, la donación de 500 millones de FECODE a la campaña pone en apuros a sus directivos. De comprobarse que la campaña superó el monto legal habría un delito penal que implicaría consecuencias como multas y hora con pulsa de copias en la Fiscalía. Una de las principales pruebas que tienen los magistrados a cargo de la investigación es el certificado que reveló Semana, en el que Domingo José Ayala Espitia, entonces fiscal de FECODE, confirmó que el 3 de mayo de 2022, antes de la primera vuelta presidencial, el Comité de la Federación aprobó un aporte económico para colaborar con la campaña Petro-Presidente 2022-2026. El Consejo Nacional Electoral también tiene en su poder el acta de la sesión ordinaria del 3 de mayo de 2022, firmada por el entonces secretario general de FECODE, William Henry Benlán de Apuerto, y que confirmaría que el dinero entró a la campaña. Igualmente se conoció que en las investigaciones que lleva el CNE, los magistrados Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz, abordan lo concerniente al proceso de pagos que tuvo la campaña presidencial para los testigos electorales, esto ante las dudas que se han tenido sobre el origen de los dineros. Justamente una de las pruebas que tienen es la declaración de Christian Huskategui, un testigo electoral que confirmó a los magistrados de Ortiz y Prada que en la campaña presidencial de Gustavo Petro trabajaron 83 mil testigos electorales a quienes se les pagó transporte, alimentación el día de las elecciones y se les entregaron 60 mil pesos por ese día. Y si bien hay varias líneas en la investigación que adelantan los magistrados del consejo, fuentes del CNE indicaron a Semana que los magistrados se inclinarían por probar únicamente si la campaña sobrepasó los límites permitidos.